Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al público en general, familiares, amigos, a las autoridades del programa Toda la UNAM en línea, a las autoridades de la Dirección General de Bibliotecas de EGB, a las autoridades investigadoras, docentes y personal del CIEJ, y especialmente damos la más cordial bienvenida a las fundadoras de las revistas y a las autoras de contenido que hoy nos acompañan. Es un honor para mí compartir este espacio con tan notables personalidades en este emotivo reencuentro. La organización de esta reunión es la siguiente. Daré una breve introducción a los archivos históricos del feminismo. A continuación, el coordinador del proyecto, Félix, presentará las plataformas del proyecto. Daremos la palabra a la licenciada en diseño gráfico, Cindy Carolina, para que nos muestre el funcionamiento del portal web. Y dará la palabra a Verónica Ortiz, que nos mostrará cómo realizar búsquedas avanzadas del portal Alep. Presentaré al equipo de trabajo que desarrollamos el proyecto y daremos paso a la mesa redonda titulada La Presa Feminista y el Feminismo Hoy. El proyecto Digitalización de los Archivos Históricos del Feminismo en México es un esfuerzo multidisciplinario del personal del CIEJ, así como alumnas y alumnos de diferentes dependencias para digitalizar e indexar los artículos contenidos en las revistas PEMP, La Revuelta, La Correa Feminista, CIGUAT y La Boletina. Este proyecto se desarrolló en el marco PAPROTUL del programa Toda la UNAM en línea. El programa Toda la UNAM en línea tiene como objetivo encontrar recursos, acervos culturales, materiales y servicios en formato digital que se generan en la universidad y su finalidad es fortalecer la presencia e impacto universitario en los ámbitos nacional e internacional. La Biblioteca Rosario Castellanos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género alberga un acervo especializado en estudios de la mujer y de género, en formato impreso y en formato electrónico, en la que se encuentra la base de datos Archivos Históricos del Feminismo. Este proyecto tiene como propósito fundamental dar visibilidad a los archivos históricos del feminismo en México y de manera inicial a las revistas que aquí hacemos mención, las cuales son representativas de la tercera ola del feminismo en México que hoy es fuente histórica de los nuevos feminismos que se manifiestan en nuestro país. Se busca hacer accesible esta colección de artículos de alta demanda para el uso de investigadoras en México y el mundo en un formato abierto, open access. A continuación, Félix presentará las plataformas del proyecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su asistencia a la presentación de este proyecto. Bien. El feminismo histórico en línea. La importancia de este proyecto de psicopublicación en línea reside en que constituye un patrimonio local, un conocimiento que es necesario conservar y dividir, ya que este y el movimiento que lo produjo han fluido en la generación de políticas públicas, formado y construido nuevas militancias, creado instituciones, educado a nuevas generaciones de estudiantes y también al surgimiento de nuevos feminismos. En esta gráfica que sigue, en la cual podemos ubicar en el tiempo y el espacio las publicaciones a las que hacemos mención, como la revuelta, BEM, CIGUAT, la boletina y la Correa Feminista, aquí nosotros podemos observar cómo se han manifestado partes del movimiento México a través de sus publicaciones y el tiempo en que estuvieron vigentes, las corrientes que les representaban y el impacto de cada una de ellas. Se podría hacer mucho más a partir de este cuadro, pero las semblanzas que vienen en el portal se podrán ver desde el punto de vista acerca de estas publicaciones. En los archivos históricos del feminismo, en números gruesos, las revistas que indizamos nos dan los siguientes datos. La revuelta nos dio 9 ejemplares, 89 artículos, 2 autoras no reflejadores y sin autor, 87 colaboraciones. FEM, se indizaron 261 revistas y nos arrojó 5.415 artículos. De ellos, 4.000 fueron firmados por autores y 268 por hombres, por personas más comunes. Sin autor, hay 1.118 registros y de instituciones y de otras formas en las que se acredita la autoría, 29. Es igual, se indizaron 6 ejemplares. Nos arrojó un total de 68 artículos, firmaron 3 autoras y ningún actor, y sin autor son 53. Y como corporativos e instituciones que se acreditan la firma de los artículos, podrán las colaboraciones, 2. La boletina, se publicaron 8 ejemplares, el último número estuvo sin numeral. Nos arrojó 79 artículos, 29 autoras y no registrautores, y sin autor, 55. Y por último, la Correa Feminista, fueron 19 publicaciones las que se hicieron y 2 anexos. En total, fueron 21. Los artículos que nos arrojaron fueron 233, 141 firmados por mujeres y 6 por actores, y 84 sin autor, y 2 acreditados a instituciones. Los totales son 305 ejemplares, 5.884 artículos, 4.178 firmados por mujeres, y 274 por hombres. Y 1.199 no registran autor, o sea, son editoriales, correspondencias, etc. Y otras 33 firmadas por instituciones. Estas publicaciones, como la de vuelta, SIGUAS y la boletina, tenían la política de no registrar o no firmar los artículos, porque se decía por la época en la que había entonces que no se podía hacer culto de la personalidad. Hoy, por el contrario, en plena época neoliberal, sobre todo, se tiene que firmar. Los temas. A estos 5.884 artículos y colaboraciones, se les aplicaron 20.445 temas o palabras clave. En total, se aplicaron sin repetición 1.176 temas o palabras que provienen de tesoros especializados en estudios de la mujer de diferentes parques. Los temas por revista. Aquí les vamos a pasar las 5, las 5 principales, las 15 principales temáticas que registramos por cada una de las revistas, pero no nos vamos a centrar en cada una de ellas, porque nos llevaría mucho tiempo. vamos a irnos hasta la gráfica de los temas más relevantes. De los temas más relevantes o los que ocuparon en primer lugar, como los más frecuentes en cada una de las revistas, podemos ver aquí maternidad, fe, feminismo, sigual, aborto, la boletina, feminismo y la correa feminista, feminismo. Haciendo un pequeño análisis, lo que nosotros comentamos es que si tres revistas sacaron en primer lugar el término de feminismo, hacíamos el análisis de que para este tiempo el feminismo ya era un punto de descripción dentro de la sociedad, en tanto que cuando hablamos de maternidad en el caso de la vuelta y en el caso del aborto por Siguat, eran temas muy concretos que todavía no había una generalización de la discusión de estas temáticas en el caso de la sociedad y representan de alguna forma los temas que estas revistas trabajaban principalmente. Y ahorita las autoras, las fundadoras nos dirán algo más de esta vez. De las autoras, hemos rescatado para esta presentación básicamente dos cuadros de autoras, la de FEM y la de la Correa FEMINISTAL que son las que más firmas registrán como autoras. Y bueno, aquí lo que podemos ver es Hernández Caraballito como el LIDA, dentro de FEM como la que más contribuyó y colaboró. En colaboraciones hablamos de artículos, reseñas, análisis, etc. Entran todo tipo de gamas de tipos de publicaciones. En el caso de la Correa FEMINISTAL podemos ver que Rosa Rojas ocupa en primer lugar con 11 publicaciones y Francisco Ardalo con 8. En general, lo que nosotros podemos encontrar en estas dos listas de autoras de alguna manera la corriente a la que se escribían. Es claramente el perfil de las autoras en ambos casos. Uno es más diverso y el otro es más focalizado hacia la corriente de la autonomía. Bien, pues por mi parte gracias y pasamos al desarrollo de las víctimas de la autoridad. Buenas tardes. Bueno, como les comentaba en este portal ustedes van a poder encontrar información sobre las publicaciones de CIWAT, la revuelta, la Correa Feminista, FEM y la boletina. Con información me refiero a que por ejemplo pueden encontrar las semblanzas, la información sobre el equipo de trabajo, la información sobre las instituciones. Por ejemplo, aquí está la semblanza de la revuelta. Cada una de las semblanzas tiene su PDF descargable hasta el final, cual es totalmente libre y lo bueno de este portal es que también es visible en dispositivos móviles, ya sean tabletas o celulares. El objetivo principal de este portal en sí es una búsqueda más visual. ¿A qué nos referimos? Que ustedes puedan encontrar más imágenes, más información gráfica acerca de las publicaciones y no que sea una información tan especializada. Aquí les voy a mostrar el cómo realizar las búsquedas y todos los formatos de búsquedas que ustedes pueden realizar en el portal. Una de ellas es yendo a publicaciones. Van a encontrar aquí las cinco publicaciones. Vamos a entrar a FEM y ustedes pueden encontrar por ejemplares, autoras, títulos, temas, año de publicación y personajes. En este caso vamos a hacer búsqueda por temas y aquí ustedes pueden encontrar todos los temas en general que se encuentran en cada una de las publicaciones o pueden hacerlo también por orden alfabético. En este caso vamos a F. Aquí está. Y también se encuentra un buscador en cada una de las secciones. Ustedes si ya tienen el tema elegido nada más lo ponen aquí y lo pueden buscar directamente. Vamos a entrar a FEM 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 Aquí se despliega toda una lista de los artículos que se publicaron con ese tema. Al entrar a cada uno de los temas van a encontrar información como el título del artículo el autor el tema la revista en la que se publicó su número de publicación año de publicación y el número de páginas y también tienen la opción para ver PDF el cual si le dan se desplegará inmediatamente el PDF el cual es descargable. También pueden compartir la publicación por medio de email solamente tienen que introducir aquí su correo y se lo pueden mandar a la persona que ustedes gusten o compartirlo por las redes sociales ya sea en Facebook se verá así o en Twitter y se verá así. También si quieren hacer una búsqueda un poquito más general y no entrar a cada una de las publicaciones se pueden ir hasta el inicio de la página y aquí en el botón de buscar pueden introducir a la persona que ustedes quieran el tema el artículo o la revista. En este caso vamos a buscar a Marta Lamas le dan en la grupita y les va a salir toda esta tabla el cual van a mostrar el nombre de los artículos el autor encargado las revistas en las que publicó en este caso pues sí Whatifem el número de sus publicaciones la fecha número de páginas y también cualquiera de los PDFs descargables. Ya con esto termino la búsqueda en el portal de Archivos Históricos Feministas y los dejo con mi compañera Verónica para el portal de Aleda. Buenos días para realizar las búsquedas en la LED nos ubicamos en esta página y hay un link específico para esta base de datos que es Archivos Históricos del Feminismo las búsquedas básicas podemos realizar como en cualquier otra del sistema LED podemos realizar búsquedas por autor por título o por palabra clave esta base de datos nos da además algunas opciones interesantes como pueden ser buscar por personaje por institución lugar o título de la revista por título de la revista si nosotros buscamos FEM nos va a desplegar todo el listado de artículos de FEM por personaje es interesante la búsqueda porque tenemos autores por ejemplo como Alayde Popa quien vamos a encontrar distintos artículos de ella como autora pero también muchos artículos en los que se habla de ella ella es el personaje y así realizaríamos la búsqueda nos desplegaría todos estos artículos donde vamos a poder ver el título de la revista el artículo y quien escribe este artículo si nosotros damos clic en el número del registro nos va a desplegar la ficha completa donde encontraremos la búsqueda que nos daría como biblioteca central ya vimos una búsqueda por personaje podemos realizar una búsqueda por institución que también esto es específico de esta base de datos no sé por ejemplo busquemos algo que sea un centro de apoyo a ver qué es lo que nos arroja en este caso como no es una palabra es una frase nosotros sí tendríamos que ser específicos para realizar la búsqueda y que nos arroje lugares y aquí nos arroja 21 resultados que contienen centro de apoyo estos serían los títulos de distintas revistas título de la revista el título del artículo y quien lo escribe de esta manera estaríamos realizando una búsqueda por institución otra particularidad de esta base que les comentaba es bueno ya vimos personaje institución podemos realizar búsquedas específicas por lugar en este caso busquemos el CAIRO son dos palabras nuevamente sería por frase una búsqueda por frase y nos arroja siete resultados para el CAIRO si damos clic en ese link nos arroja los siete resultados con los artículos que contienen el CAIRO hasta abajo de la ficha vamos a encontrar que en todos los casos podemos consultar el texto completo en PDF que también es descargable y hay otro tipo de búsqueda que podemos realizar en esta base que sería una búsqueda multicampto digamos que tenemos un autor estamos haciendo en este caso una búsqueda tanto por autor como por palabra clave nos arroja dos resultados en este caso me interesa mostrarles el siguiente porque nos muestra otra de las propiedades de esta base de datos hasta abajo podemos consultar el PDF completo que es descargable bien mi compañera les mostrará algunos otros tipos de búsqueda adelante buenas tardes bueno yo les quiero mostrar otros ejemplos de links con los que cuentan nuestra base realizaremos una búsqueda por autor ponemos y aquí vemos la ficha del artículo aquí podemos encontrar el texto completo del artículo y así mismo podemos encontrar un link a su página oficial bueno aquí en esta página oficial veremos que podemos encontrar su biografía algunos de sus libros sus artículos y algunos videos sobre él bueno ahora hagamos una búsqueda por título y pondremos como ejemplo la conferencia mundial del decenio de la mujer y nos arroja un registro que es básicamente bueno no es un artículo es como un aviso de esta conferencia donde nos muestra la fecha quién va a participar los objetivos etcétera y aparte podemos encontrar el link a la resolución de la misma conferencia con lo cual podemos ampliar nuestra información bueno ahora voy a realizar una búsqueda por palabra clave y voy a poner relación madre relación madre hija aquí podemos ver que es un artículo que habla sobre dos películas de madres e hijas podemos ver una nota general que nos dice de qué películas hablan y asimismo enlaces a los filmes y al trailer de las películas de las que habla el artículo por último les quiero mostrar que nuestra en nuestra base existen muchas columnas de casi todas las revistas en las que están enumeradas las columnas por número de publicación para hacer más rápida la búsqueda y para que no confundan ya que los títulos son iguales les voy a mostrar con querido diario que es una columna y podemos encontrar que están numeradas de acuerdo al número de publicación entonces de esta manera pues no no hay como mayor confusión y esta numeración la pueden encontrar en todas las columnas como querido diario bitácora de la mujer en pocas palabras charlas en la cocina en tres palabras en la vanguardia el correo de la correa en las correspondencias también y en las editoriales muchas gracias bueno cabe señalar que el diseño del portal y el logo estuvo a cargo de la diseñadora gráfica Cindy Carolina y el diseño de bases de datos y scripts del servidor fueron realizados por el becario Rafael Rojas pueden acceder al portal en la dirección http dos puntos diagonal diagonal archivos guión feministas punto sieg punto unam punto mx y bueno para lograr este proyecto agradecemos a las siguientes instituciones al centro de investigaciones y estudios de género a la dirección general de bibliotecas a la dirección general de evaluación institucional del unam y agradecemos a Sirius Media que se encargó de la digitalización del contenido que aquí hemos presentado antes de pasar a la mesa redonda les pido un fuerte aplauso a quienes hicieron posible este proyecto que bueno fue el coordinador félix nuestra compañera verónica carla sarahí lópez sabina berra carla rebeca gonzález muñoz diana lara brígido tania yuseli sabino duarte mario tonatiuh meléndez huerta citi carolina martínez lagos y jose rafael rojas martínez damos paso a la mesa redonda la prensa feminista y feminismo gracias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.